Buenos días a todos, buenas tardes, buenas noches. Una cuestión que me han pasado como consulta jurídica es ¿Puedo dejar de pagar el alquiler si el arrendador no ha arreglado un desperfecto de la vivienda? A ver, evidentemente no. Usted tiene que continuar pagando su alquiler en plazo y forma. Lo que pasa es que si existe un desperfecto o se ha roto algo de la vivienda o cualquier otra cuestión Tiene que hacer saber al arrendador para que proceda a subsanarlo. ¿De acuerdo? Si el tema va a mayores y no hay ningún entendimiento Pues entonces habría que interponer la correspondiente demanda ante los juzgados Pero siempre hay que intentar primero un acuerdo Para ver cómo se puede solucionar el problema, la avería o lo que haya ocurrido dentro de la vivienda Bueno, sobre todo no dejéis de pagar el alquiler ya que evidentemente pagas el alquiler porque estás residiendo en ese inmueble ¿De acuerdo? Bueno, espero que haya servido de gran ayuda Un abrazo a todos y cuidaros